Gracias, Senador Presidente. Muy buenas tardes. Intentaré ser muy breve. Primero, es un privilegio compartir la mesa con ustedes. He tenido la oportunidad de reunirme con algunos de ustedes en otros espacios, en el Senado, en San Lázaro, y para mí esta tarde es un privilegio compartir la mesa con todos ustedes. Me duele México como les duele a ustedes. En un país en donde el empleo no llega, el salario no alcanza, y tenemos estas evidencias de inseguridad y de injusticia, me parece que la reflexión de fondo es pertinente y espero que sea oportuna. Puntualmente los temas de la reforma política. Ya lo ha dicho el coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, en su intervención, el diputado Francisco Rojas, la respuesta es sí. Lamentablemente el diablo está en los detalles y hay que hablarnos con franqueza, porque también soy de los que cree que la palabra vale. Tendremos que entrarle al detalle de la discusión de temas específicos. Déjenme empezar por el polémico, que es la reelección. Y lo he dicho con toda sinceridad en otros espacios que hemos compartido. Hay compañeros de mi fracción parlamentaria que están a favor y hay compañeros de mi fracción parlamentaria que están en contra. Y lo digo con toda franqueza. Es un proceso de discusión al interior de 240 compañeras y compañeros legisladores a quienes yo respeto mucho, en la individualidad de sus opiniones y que tendremos que provocar un proceso de discusión al interior profundo, abierto, sincero y con los argumentos técnicos y de convicción personal que cada uno de nosotros expresemos. Los demás temas estamos a favor. No quisiera yo volver a leer la lista puntual de los temas. No venimos esta tarde a echarnos ni discursos ni rollos, sino a tener un diálogo franco y sincero. Evidentemente, como bien me parece ha reflexionado el senador Beltrones, hoy nos convocamos a discutir y la complejidad de un órgano colegiado como es el Congreso de la Unión con sus 628 integrantes implica precisamente un proceso permanente de generación de acuerdos al interior tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados. El compromiso concreto, sí a la reforma política y sí a profundizar en la discusión de los temas en los que no estamos de acuerdo. No quisiera yo ahondar en los que ya estamos de acuerdo y decirlo con toda franqueza, en esta mesa el tema de la reelección es un tema inacabado al interior de mi fracción parlamentaria porque hay diversidad de opiniones y hay preocupaciones específicas vinculadas a los temas de la fiscalización, a los temas de la rendición de cuentas, a los temas de la movilidad social, a los temas de que no se enquisten en algunos distritos ciertos liderazgos que no deberían de ser los que permanecieran ahí o no. Esa será la decisión finalmente de los ciudadanos, pero necesitamos generar los mecanismos institucionales que nos permita de cara a la Nación dar una discusión de tal magnitud. Insisto, la respuesta es sí. Gracias, Senador. Gracias. 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 Gracias.